Explique que era un asesor suyo, que fue denunciado por pederastia. Interpuso yo la denuncia, señora Bascal. No, no, usted lo encubrió durante dos años, echó a los que le habían denunciado. Señora Bascal, denuncie yo esos hechos, señora Bascal. Que se sabe que usted la encubrió. Señora Bascal, denuncie yo esos hechos. No es verdad, un pederasta que trabajaba para usted y después de que unos compañeros le denunciaran, usted lo nombró. Así que, por favor. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo. El programa es que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya vieron el debate de ayer. Un debate que efectivamente no es que Abascal arrasara, pero ganó el debate. Ganó claramente el debate ante Yolanda Díaz. Y ante el señor Sánchez. Con momentos como este. Recordándole cómo Yolanda Díaz protegía a un pederasta. Esta que va hablando de que si el partido de Abascal es el partido que va contra las mujeres. Esta es la que tenía un pederasta guardado dentro de su equipo, protegido. Y aquel que decía algo le sacaba fuera del equipo. Yolanda Díaz. Pero es que es más. Yolanda Díaz y Sánchez que estaban allí eran los mismos que han aprobado esa ley que ha sacado a la calle más de 120 violadores, pederastas y depredadores sexuales. Por eso amigos cuando hablan hacen la demagogia, el partido que va contra las mujeres. El único partido que elegirla principalmente contra España es el Partido Socialista y el Partido Comunista. Por lo tanto van contra las mujeres y contra los hombres. Pero es que encima presumen de defender a las mujeres cuando han hecho las leyes que más han perjudicado a las mujeres en todo el mundo. Y en España en los últimos 40 años. Este es el partido de Yolanda Díaz y el señor Sánchez. Hoy tenemos que hablar también de cosas que están sucediendo amigos. Que están sucediendo muchas cosas. Atención porque el Partido Socialista y el señor Sánchez cuando firmó. ¿Se acuerdan ustedes los famosos fondos, los 700.000 millones que iban a venir para reconstruir España después de la crisis? ¿Se acuerdan, no? Y cómo cuando Sánchez llegó le aplaudían todos como focas ahí en Moncloa y Sánchez se reía. O cuando llegaba al Congreso de Deportados, cómo le aplaudían por haber conseguido 700.000 euros. Pues ahora sale la verdad de todo eso. Sale la verdad que Sánchez firmó con Europa que a partir del 2024, amigos, vamos a pagar las autovías. Lo dijo el director de la Dirección General de Tráfico. El señor Pedro, Pedrito, lo dijo. Lo dijo claramente que ya está firmado. Pero sin embargo, amigos, sin embargo, ha salido todo el gobierno del Partido Socialista pues en tropel, en hordas, a decir que eso es mentira. Escúchenlo. ¿Usted sabe quién es Ramiro Santa? La Comisión Europea ha corregido este jueves al gobierno y ha confirmado que el Plan de Recuperación y Resiliencia Española aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024. Unas declaraciones que llegan apenas tres días después de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese categóricamente. La medida fue anunciada hace una semana por el director de la DGT, Pere Navarro, y desmentida posteriormente por el gobierno, que daba por zanjada la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España. Sin embargo, el Ejecutivo Comunitario ha confirmado que la medida aparece en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los estados miembro y aparece ligado en concreto al desembolso del quinto tramo del plan que asciende a más de 8.000 millones de euros. Pues aquí tenemos, amigos, la noticia que dice claramente que Europa ha desmentido al gobierno de Sánchez. Y vamos a hablar de las mentiras que decía el gobierno de Sánchez y como han salido todos a decir que no, que no, que no, oiga, ustedes votenme, votenme en el día 23 que no vamos a poner peajes en las autovías. Ahora, luego a partir del día 23 dirán que han cambiado de opinión y que siga, que siga la fiesta. Porque miren lo que han dicho después de escuchar esta noticia. Hay que tener cara dura para decir lo siguiente. Todas las hordas de los ministros socialistas, hombres y mujeres, todos a una, diciendo que es mentira. O sea, que lo que dice la Unión Europea, que ha firmado Pedro Sánchez para que le den una parte del dinero, supuestamente para la reconstrucción del país, pues que eso es mentira, que le dieron el dinero a cambio de nada. Pero la verdad es que en el 2024 Sánchez firmó que las autovías van a tener peajes. Pero miren lo que dicen los socialistas. Quiero hablar de recortes. Mire, este mapa es verdad. ¿Usted va a cobrar todas las autovías de España? ¿Usted va a pasar las autovías ventitas a las autovías de peaje? ¿Sí o no? Usted sabe, como presidente de la Junta de Galicia, que hemos liberalizado peajes en Galicia. Es además un tema viejo, que bueno, es rotundamente falso, ¿no? Pero no solo eso, es que lo sacan siempre en periodos electorales para sacando temas que no son ciertos para que no hablemos de lo que sí es cierto. Quiero aprovechar para desmentir categóricamente y para decir que no habrá peajes en 2024 y que este gobierno no tiene ninguna intención de aprobar un sistema de peajes o de un sistema de pago por uso. Les miento categóricamente esa cuestión. Ya el propio señor Navarro así lo ha hecho, diciendo que él, por supuesto, ni es competente ni entendía sobre esta materia. Todo lo contrario, yo creo que este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno que ha tenido una mayor sensibilidad. El compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, él establece los peajes. Hoy el director genérico de la lengua ya ha dicho la verdad, eso es el problema. No, es falso y ustedes lo saben, porque desde enero hay un documento que dice que eso no se va a hacer. Y en la ley de movilidad sostenible no está incorporada la posibilidad del peaje por mucho bulo que tanto el señor Feijó como el señor Abascal tratan de invertir. Pues ahí tenemos, amigos, cómo mienten que si una cosa. Decía la señora Montero, decía que es que Pera Navarro, el director general de tráfico, que es que no es competente y que no sabe de estas cosas. El director general de tráfico no va a saber que a partir del 2024 los peajes van a tener, las autovías van a tener un peaje. Es que esta gente, amigos, esto ya es de sinvergüenzas, directamente. O sea, la forma de mentir a los españoles es de unos sinvergüenzas que se ríen de nosotros. Se ríen en nuestra cara, amigos. Estos políticos no tienen que estar ni un segundo más. A ver si el día 23, si no hay pucherazos, se van ya y que no vuelvan durante mucho tiempo. Que se vayan con sus amigos bolivarianos ahí a vivir la vida alegre. Porque es que el insulto a la inteligencia es terrible. Y como siempre, amigos, hoy tenemos un programa que tenemos que hablar de muchas cosas. Hablaremos, atención, de lo que dice el mediador. El mediador ha dicho que Pedro Sánchez sabía de las fiestas con prostitutas, de las fiestas con cocaína y de los sobornos. Eso ha dicho el mediador. Esto hace que la campaña pueda saltar por los aires. Pero hoy también hablaremos de muchas más cosas. Porque el voto por correo todavía, amigos, todavía está. Hay mucha gente que no ha podido votar. Y esa noticia que nos hablan de que Sánchez quiso cambiar el recuento de votos. Y la Junta Electoral no se lo permitió. Porque le dijo que era ilegal. Atención, que Sánchez, amigos, sigue haciendo artimañas. A ver si puede dar vuelta a esas encuestas que no le son favorables. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a esta gran rebelión? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. También estará junto a nosotros Sergi Fidalgo, junto a Juan Jara. Nuestro querido David Felipe Arrán estará. Y también, amigos, de nuevo estará hoy con todos nosotros Meibor. Que, bueno, se está haciendo una asidua física dentro del programa del Mundo Rojo. Recordarles dónde nos pueden ver. En las TDTs de Madrid. En la TDT de Galicia, de Aragón, de Valencia, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de la aplicación en los teléfonos móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, pueden comprar un 5TW-T compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales nos pueden seguir a través de Twitter, Facebook, TikTok. Y, cómo no, a través de YouTube. Está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono 669-728673. Y vamos a empezar. Vamos a empezar. Porque, claro, cuando llega la campaña electoral, escuchamos, esto es mentira. Esto deja de ser mentira o verdad. Ya hemos visto qué clase de gobierno tenemos. O sea, la mentira es su forma de hacer política. Le da a los mismos. Si ustedes ven al señor Bolaño diciendo, no, eso es falso, eso es falso, es que ni pestañean. O sea, son unos profesionales de la mentira. Yo entiendo que un político pueda decir sus mentiras, sus cambios y tal. Pero, claro, esto ya es un escándalo sin precedentes. Hoy el señor Sánchez estaba dando un mitin. Y aparte de decir que iban a ganar las elecciones, de nuevo insistía que es que es el Partido Popular el que miente. Vamos a escucharlo. Y esta victoria, oye, esta victoria nos va a saber estupendamente. Estupendamente. Porque va a ser una victoria del futuro frente al pasado, del avance frente al retroceso, de la verdad frente a la mentira. Vamos a ganar las elecciones porque el Partido Popular llega absolutamente desfondado y nosotros en la remontada. Así que el próximo 23 de julio, todos y todas a votar socialista. En Lugo, en Galicia y en toda España. Pues ahí ya hablaba Sánchez, dice, ¡la remontada! Tendría que decir, ¡el pucherazo! Sánchez, porque tú no vas a ganar las elecciones. Dice, el partido de la mentira. ¿Es que acaso tú eres el partido de la verdad? Vamos a recordar una serie de mentiras a este hombre. Ya hemos recordado unas cuantas. Dice, dijo Sánchez lo siguiente, que la justicia sería independiente. Sánchez mintió. Sánchez dijo que no habría indultos. Sánchez mintió. No acercaremos a los presos de ETA. Sánchez mintió. No pactaré con el independentismo. Sánchez mintió. No derogaré la sedición. Sánchez mintió. No saldrá la Guardia Civil de Navarra. Sánchez mintió. Y ahora, amigos, después de todas estas mentiras, ¿cómo puede haber todavía personas que voten a este tipo? Porque es gracioso cuando dice, es el triunfo del futuro contra el pasado. Pero, ¿qué triunfo? O sea, es que desde que usted ha llegado al gobierno, los españoles vivimos cada día peor. Es que desde el 2018, que hace casi ya cinco años que llegó este tipo, los españoles hemos perdido capacidad económica. Los precios han subido de una forma desproporcionada. Los salarios no han podido subir de esa forma. Por lo tanto, hemos perdido capacidad económica y hemos perdido riqueza. Sánchez, somos más pobres. Y aparte de toda esa pobreza que ha creado este tipo, nos ha saqueado, sacándonos 60.000 millones de euros más de nuestros bolsillos. Ese es Sánchez. Pero, aparte de los 60.000 millones de euros de subir los precios de forma desproporcionada, este tipo ha hecho que se gastara el Estado español más de 400.000 millones de euros más que se incorporan en la deuda. Y a mí me dicen mucha gente, no, es que la deuda no se paga. Digo, no, sí, señores, la deuda sí se paga. Y se paga con sus impuestos. Por lo tanto, ¿me puede explicar a alguien dónde está el progreso de este señor? Porque yo no veo ningún progreso. Ha destrozado el Código Penal con leyes absurdas. Ha destrozado la educación. Ha destrozado la ganadería. Ha destrozado la agricultura. La industria. Ha hecho una reforma laboral que es un auténtico despropósito. Ha ocultado a los parados diciendo que el paro está muy bajo. Pero, ¿cómo que el paro está muy bajo? Si somos el país de Europa con más paro. Somos el país de Europa con más paro juvenil. Somos el país de Europa con más mujeres en paro. Y eso que tú has cogido y has eliminado más de un millón de parados de esas listas, si no ya ganaríamos por goleada. Y presumen de eso. Y presumen de eso. Por eso, amigos, llega ya el momento que como ciudadano si usted quiere reivindicar sus derechos tiene que acabar con una situación que es dantesca. No podemos permitir a ningún político a ninguno que nos mienta de esta forma. Porque cuando el político se presenta a las elecciones presenta un programa presenta un contrato con el ciudadano. Pero aquí en España la ciudadanía, amigos, la ciudadanía ha dejado pasar muchas cosas. Y esta no se puede ya dejar pasar. Porque dejar pasar esto y que este hombre vuelva a gobernar significa que nos quedaremos sin ciudadanía, sin país, sin nación y sin nada que echarnos a la boca. Por eso, amigos, que no les engañen los políticos zaraspastrosos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar hoy. Atención que el caso Tito Berni y el caso Mediador le salta de nuevo en plena campaña al señor Sánchez y al señor Marlaska. Miren lo que dice la siguiente noticia. Va a la palo a interior. Los casos Mediador, Cuarteles y Ejeno se alpican a Marlaska en pleno 23J. El gobierno de Pedro Sánchez se ve salpicado por los casos Mediador, Cuarteles y Ejeno tras nuevas acciones judiciales y de investigación. El coronel de la Guardia Civil José María Tienda ha recurrido su cese al frente de la comandancia de Tenerife ante la jurisdicción con decisión administrativa y el caso Ejeno relativo a una base de datos clandestina usada por guardias civiles de la comandancia de Las Palmas está siendo investigado también por la Agencia Española de protección de datos. Desde que se iniciaron estos casos todavía sigue pendiente la competencia ante la Alta Cámara del Ministro del Interior Fernández Grande Marlaska a petición de los senadores Emilio Agueso y Ruth Goñi para aclarar un posible retorno a su puesto en la comandancia de Tenerife del coronel de la Guardia Civil José María Tienda tras su cese por interior. Pero también para explicar la existencia de una base de datos clandestina denominada Ejeno utilizada por parte de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas tal como ya avanzó en su momento el cierre digital. Lo cierto es que estas supuestas tramas podrían convertirse en una complicación electoral para los socialistas de cara a estos comicios generales y fuentes del Partido Socialista consultadas por cierredigital.com han afirmado que el partido muestra una importante dosis de preocupación por estos casos que repercute al ministro Marlaska y al señor Sánchez. Pues efectivamente es que es increíble o sea todos los casos que han tenido de corrupción como han ido tapándolos como han ido de alguna forma echándolos a un lado y que llegue uno de los gobiernos más corruptos de la historia de España llegue prácticamente la campaña electoral y no se hable de corrupción. Pero para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo Buenas noches Don Sergi ¿Cómo está usted? Muy buenas noches y deseando que llegue el domingo. Bueno la verdad que yo el domingo si no pasa nada si no pasa nada extraño quiere decir pucherazos o manipulaciones raras yo creo que tendremos una gran sorpresa una agradable sorpresa ¿no? Bueno eso es lo que espero yo apelando al buen sentido de los españoles y al sentido común pero bueno yo como tú quiero esperar que llegue el domingo iremos a votar y si no hay sorpresa desagradable como lo que tú has dicho yo espero que haya un cambio pero bueno eso es otro tema lo que estamos hablando es porque lo que el tema que acabas de sacar es una muestra más de por qué hace falta un cambio en España ya Exactamente estamos hablando de varios casos de corrupción el mediador cuarteles y ajeno que han salpicado a Marlascas que ha sido el ministro de interior pues más impresentable de toda la democracia y que también han salpicado al señor Sánchez y sin embargo bueno las investigaciones siguen pero esta gente parece que tienen como una gavardina imperdiable ante la corrupción que les resbala todo hagan lo que hagan Sí por supuesto es impresionante que Grande Marlaska que es uno de los ministros con más escándalos ya no solamente de interior sino en general de toda la democracia pues que siga ahí y siga ahí básicamente porque Sánchez lo tiene como para rayos le ha sido muy útil y de hecho bueno este caso es un caso más de la política habitual de Sánchez y de Marlaska que es intentar pues sembrar la sombra de la sospecha porque por ejemplo tú lo has dicho el coronel José María Tienda que es el que fue cesado y está afectado por este caso por el caso de Geno y históricamente por el caso de Tito Berni fue cesado por pérdida de confianza pero tampoco hay ninguna prueba de que tenga nada que ver con la trama de Tito Berni pero claro como recuerda que Sánchez lo que intentó desde el minuto uno es para intentar desviar la atención sobre los diputados y los prebotes socialistas empezó a señalar y a pringar a guardias civiles para intentar hacer ver que no era un caso de corrupción en el PSOE sino un caso de corrupción en la guardia civil cosa que es falso pero que lo intentó porque que haya dos o tres guardias civiles encausados no significa que es un caso de corrupción de la guardia civil porque la trama presuntamente afecta sobre todo a socialistas a dirigentes socialistas pero bueno pues este caso es uno más y esta famosa base de datos no es más sí que es cierto que la base de datos parece que no es nada clara pero no tiene nada que ver con el caso Tito Berni simplemente lo que están haciendo es embarrar básicamente para intentar que la gente no se fije de que aquí los que tienen que ser investigados son dirigentes del PSOE pero bueno el cierre digital ha hecho una buena labor denunciando esta existencia de esta base de datos porque parece ser que sí que es cierto que la agencia de protección de datos pues considera que no es legal pero insisto esto es un tema aparte una cosa lo importante aquí es la corrupción la corrupción que no está siendo explicada porque Marlaska no ha ido al Congreso a explicar toda esta trama y lo único que estamos viendo como es como intentan manchar el nombre de la Guardia Civil cuando el nombre que tienen que manchar es el de Grupo Socialista que es el que presuntamente está detrás Don Sergi hay una cosa que yo creo que es interesante Marlaska ha hecho muchas cosas durante estos cinco años muchas cosas que han estado al borde por decirlo delicadamente al borde de la ley o incluso pasando la ley por ejemplo es el caso de los Cobos es un caso presuntamente claro de prevaricación habría habría que hacer una auditoría de todo lo que han hecho los ministros de Sánchez una auditoría seria y contundente y si han hecho cosas que se salen fuera de la ley iniciar esos procedimientos porque claro el comportamiento de esta gente ha sido un comportamiento casi delictivo quedándonos un poco digamos cortos desde el punto de vista de engañar a la población y de sus actuaciones que se han pasado muchas normas por el arco del triunfo aquí hay un problema aquí hay un problema que es que no hay inteligencia artificial programa informático o soporte electrónico que pudiera soportar una investigación de todas las barbaridades que ha hecho este gobierno sin estallar con lo cual sinceramente esto no es un chiste es que si ustedes empiezan a enumerar una por uno todo lo que ha pasado en los últimos cuatro años y es que investigar todo eso pueden ser decenios solamente con lo que ha pasado con el golpe de Estado en Cataluña o con la connivencia con los grupos que han parado los etarras en el País Vasco tendríamos ya tendríamos ya mucho pero luego tenemos el Tribunal de Cuentas tenemos el tema de la Guardia Civil la Guardia Civil no por la Guardia Civil sino por lo que ha intentado hacer más rascar con la Guardia Civil tenemos el tema digamos de la sedición el tema constitucional es que empezamos a mirar ministerio por ministerio ya no hablemos de la ley de sí es sí o sea cada ministerio tiene como mínimo 10, 12, 13, 14 temas que merecerían que le pusiéramos la lupa es que el problema es que habría trabajo para decenios yo sí que creo que tendría que hacerse una auditoría como Dios manda al menos de los casos más graves por si hay algún tipo de responsabilidad por supuesto que sí pues don Sergi muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo muchas gracias desde la Cataluña que resiste muchas gracias por darnos God que es importante y el domingo habrá cambio pues un fuerte saludo amigos pues vamos a continuar porque se me ha encendido aquí el teléfono sin más presentando al señor Juan Jara don Juan Jara ¿cómo está usted? don Jesús buenas noches estas son las cosas del directo y no sé claro porque es que como Marlaska se oye Marlaska me tiene tenido el teléfono y está despiándonos pues me ha conectado el teléfono automáticamente y me salió una musiquita es un no parar o sea estamos todos muy controladitos por quien no debemos en este país nuestro corazón estoy seguro estoy seguro de que todos nosotros que estamos en la resistencia democrática española estamos todos pinchados estamos pinchados por unos servicios que utilizan digamos los servicios del Estado de forma torticera inapropiada yo creo que la inteligencia tiene que existir y lógicamente hay que saber dónde están los peligros de luego en esta casa no en esta casa no hay un peligro para España antes al contrario yo creo que tenemos tenemos razones fundadísimas para estar tranquilos de que aquí lo que hay es gente de bien gente muy trabajadora gente que paga muchos impuestos y gente que trabajamos todos los días muchas horas para poder sacar nuestro pequeño huerto para comernos unos tomates claro para comernos unos tomates todos los días pero bueno esa inteligencia no me parece mal me gustaría que estuviesen muy pendientes de lo que pasa en Ceuta y Melilla por poner un ejemplo por ejemplo por ejemplo amigos pero vamos a continuar porque el tema del caso de Tito Berni el caso mediador le ha estallado a Sánchez en medio de la campaña después de leer esta noticia escuchen lo siguiente dice reaparece el mediador dice Pedro Sánchez conocía toda la trama de sobornos el mediador Marco Antonio Navarro Tacaronte acusa al presidente del gobierno atención esto según la noticia Pedro Sánchez de estar al tanto de una trama de sobornos en Canarias según Navarro Tacoronte Sánchez conocía las fiestas con prostitutas y consumo de cocaína que implicaban a políticos y personalidades las acusaciones han generado controversia y se exige una investigación exhaustiva la reputación de Sánchez ha sido dañada y la estabilidad política en Canarias está en riesgo el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte ha reparecido en el programa dando caña para hacer señalamientos directos hacia el presidente del gobierno Pedro Sánchez en una impactante entrevista televisiva Navarro Tacoronte revela que Sánchez estaba al tanto de toda la trama de sobornos atención en esto que es muy fuerte lo que dice esta noticia que Sánchez conocía la trama de sobornos y que lógicamente el mediador ha dado nombres de personas implicadas en la fiesta con prostitutas y consumo de cocaína las cuales eran utilizadas como enlace entre diferentes personalidades y políticos el mediador dice que el presidente de gobierno conocía a la perfección lo que estaba sucediendo en Canarias y todo el entramado además asegura el mediador que él mismo pudo entrar al congreso de los diputados sin ningún problema lo cual demuestra el nivel de influencia y conocimiento de Pedro Sánchez sobre esta trama estas declaraciones han generado un gran revuelo de la opinión pública y han puesto en tela de juicio la honestidad y transparencia del presidente pues yo no sé o sea si esto es verdad si esto es verdad lo que sale publicado en este en este digital y lo que supuestamente ha dicho el señor Tacoronte en Dando Caña en la televisión del Toro amigos Pedro Sánchez lógicamente no se puede ir de rositas después que abandone Moncloa si Pedro Sánchez tal como dice este señor conocía las fiestas con prostitutas con cocaína los sobornos amigos yo creo que este hombre no se tiene que escapar porque esto es una acusación muy grave o Pedro Sánchez denuncia al mediador por injurias o calumnias o Pedro Sánchez tiene que estar investigado por la Fiscalía mañana mismo porque le están acusando de hechos muy graves hay una cosa importante hay que recordar que hay contratos del caso mediador con presidencia del gobierno y con Marlaska y hay que recordar una cosa de donde de la fundación en la cual se gesta todo este tema de corrupción los patronos eran prácticamente todos miembros del gobierno por lo tanto yo no sé si Sánchez lo sabía esto a la perfección pero cuando el río suena agua lleva si estas acusaciones se confirman pues bueno con un poco de suerte no tendrá ningún sitio del que dimitir en poquitos días pero es muy grave es muy serio lo que se afirma en estas últimas horas en medios digitales desde luego todo político en España tiene que tener la casa bien limpia si si se conocen incidentes de este calado pues por supuesto hay que tomar acciones inmediatamente y no esperar a que te lo descubra la oposición o un comisario de policía sino tienes que ser proactivo y después tienes que generar la cultura corporativa que impida que este tipo de prácticas prosperen cosa que en el PSOE no solo no es así sino que lógicamente si Sánchez sale el día 23 del gobierno y este hombre hace estas acusaciones yo lo único que pido es que el gobierno que entre lógicamente cambie al fiscal general de estado que hay que es una auténtica broma otro comisario otro comisario más es un comisario político y por lo menos que se investigue lo que dice este hombre porque estamos hablando de una trama de corrupción que podía llevarnos a un supuesto hecho de financiación ilegal del todo del PSOE que se acuerde el PP cuando le hacen la moción de censura que utilizan una morcilla de una sentencia para tumbarles y encima les acosan de corrupción cuando el partido más corrupto de Europa es el PSOE a leguas de los siguientes lo único sensato que podía hacer la fiscalía general de estado o la fiscalía de sala de la audiencia provincial quien tenga la competencia para tal sería investigar para la tranquilidad de todos porque claro por muy poderoso que sea alguien justo la democracia y el imperio de la ley protege al más débil frente al más fuerte el más poderoso el terrateniente el que tenía caballeros a sus órdenes el que tenía tierras de cultivo o muchísimo ganado o en fin territorios a su mando este no necesita que la ley te defienda o sea es al revés es al más sencillo al más modesto de los españoles el que se beneficia de una ley que trata igual al poderoso que al sencillo y por lo tanto lo único sensato que cabe en las próximas horas porque estamos a tres días de las elecciones es que en fin incluso en el hipotético caso de que no hubiese un relevo al frente del gobierno de España el fiscal de turno tiene que investigar a fondo para que no pensemos que tenemos una democracia fallida donde tenemos en las más altas instancias del Estado a gente sin ningún tipo de crúpulo que permite conductas absolutamente deplorables desde el punto de vista ético moral económico la ejemplaridad es una exigencia al responsable público bueno la ejemplaridad no ya o sea es que puede que no sean ejemplares pero lógicamente que no cometan delitos o estén detrás de grandes clamas de corrupción porque vamos a continuar amigos porque esto es algo increíble miren la siguiente noticia es que nos vamos de una y nos vamos a otra peor dice el gobierno puso en libertad al narco marcial dorado tres meses antes de lo que le correspondía por ley dice el partido socialista obrero español fía al final de esta campaña electoral del 23J a una sola carta marcial dorado el hombre con el que alberto adorado contra fijó en varias campañas electorales a pesar de que los socialistas gallegos regaron con dinero público las empresas del narco incluso cuando ya había sido condenado en junio de 2020 dos días antes de unas elecciones autonómicas en galicia el ministerio del interior de marlasca de marlasca concedió a dorado el tercer grado y le sacó de prisión fico sacó su cuarta mayoría absoluta dice el 6 de julio de 2020 la secretaría general de instituciones penitenciarias aprobó la progresión al tercer grado de marcial dorado que llevaba en prisión desde el 2009 por delitos de narcotráfico la decisión del organismo que gestiona la política penitenciaria y que depende del ministerio del interior de fernando grande marlasca llegaba en la recta final de la campaña electoral de las elecciones gallegas en las que fijó se enfrentaba a su cuarta religión en aquel momento las encuestas daban al peso en nulas posibilidades de desembarcar o de desbancar a fijó del asunto al que otorgaban una amplia y cómoda mayoría absoluta y casi triplicada en escaños a los socialistas el jueves 9 de julio apenas dos días antes de las elecciones saltó a la noticia marcial dorado salía de prisión de la coruña en libertad en régimen de libertad y con 5 años de condena aún pendientes ya que a los 10 días iniciales se le sumaron otros 5 por un delito de blanqueo por el que fue juzgado en 2015 el gobierno le concedió la libertad vigilada incluso antes de que dorado alcanzase el requisito legal de las tres cuartas partes de su condena que iban a cumplir el mes de octubre pues ahí lo tenemos tanto que si fijó se hizo la foto con este tipo que estoy santo y ha sido Marlaska ha sido Sánchez el que le ha sacado de la cárcel antes de tiempo esto es el colmo porque encima que hagan toda la campaña que si se hizo la foto con un narco cuando todavía no se sabía que era un narco pero han sido los socialistas al narco al que le sacan de la cárcel antes incluso de que la ley diga que tiene que salir de la cárcel Don Jesús le voy a poner un caso práctico para que nuestra audiencia en fin imagínese que mañana viene la policía a casa y me detienen porque soy atracador de joyerías usted solo desconoce oye yo lo invitaba a mi programa estábamos aquí era una persona cabal cumplía hacía fin hacía su papel bueno que tendrá usted que ver con mi trayectoria delictiva de atracador de joyerías aquí han venido políticos que lo han sido condenados por prevaricación pero nosotros no tenemos la culpa de usted porque usted tiene un programa muy bueno un medio muy potente y la gente quiere venir entonces eso es por eso entonces lógicamente a esta miel vienen pues personas mejores y no tan mejores ya está pero lógicamente que a mí me hagan una fotografía mañana con un señor o una señora que tiene una duda o sea una duda razonable sobre su conducta penal eso no implica nada Galicia es muy grande pero es muy pequeña España es un país muy grande y es muy pequeño realmente en fin voy a hacer un poquito una doble pirueta sin red pero a lo mejor lo que iban buscando dándole beneficios penitenciarios aún no generados por ley al señor Dorado es que a lo mejor contase alguna cosita que comprometiese al entorno del Partido Popular ¿no? porque esta gente son así de trileros son unos taures del Mississippi no es patrimonio solo de la izquierda desgraciadamente para España pero seguramente buscando el regate corto de pues alguna cosa alguna foto más alguna toda la campaña después de que Sánchez fue arrasado en el debate a partir de entonces han sacado otro rato y sobre todo Yolanda Díaz la de la la de la de Saelices la de la plancha que no sabe ni planchar ha habido un meme donde han sido capaces de ampliar la foto donde aparece un en la pared un mando de aire acondicionado a 17 grados incumpliendo las propias recomendaciones del gobierno en fin todo todo un montaje muy todo muy 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 casposo Jesús pues vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia que es un auténtico bombazo esto es un bombazo impresionante dice un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI dice el informe de la ONU pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia de la LGTBI y de manera novedosa y sin precedentes pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro apoyando a las facciones pro LGTBI que existan en las diversas denominaciones religiosas el experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género Víctor Madrigal Borloff autor nominal del informe no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo en el que los gobiernos impongan normas LGTBI aceptables para las religiones los límites establecidos en el propio diseño de la libertad de culto y de creencias incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGTBI son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de culto y de la creencia con todas las acciones que sean necesarias para convirtir la violencia y la discriminación contra ellos concluye al final de su informe según reporta C-Fan según informa Stefano Genari de C-Fan el clero y otros empleados religiosos deberían ser amenazados para que cumplan las normativas que favorecen a las personas LGTBI o se atengan a las consecuencias de acuerdo con las conclusiones del informe pues viva la libertad somos muy libres somos muy libres y por eso como somos muy libres cada día más libres gracias a Sánchez a Doña Rogelia y a toda esta patulea por eso tienen que imponer por la fuerza la ideología de género por eso hay que imponerla por la fuerza porque como somos libres por eso los niños en la escuela tienen que estar totalmente adoctrinados en la ideología de género y ahora claro si las religiones pues se oponen a esta ideología pues hay que amenazarlas hay que asustarlas y hay que llevarlas por el redir de la degeneración de la ideología de género pero esto que es que es que ha muerto mucha gente por la democracia por la libertad por la posibilidad de pensar diferente pero amigos el globalismo aplasta la verdad y la ideología de género cada día se impone vulnerando los principios más fundamentales de la constitución y de la libertad un par de notas a pie de página don jesús que empiecen por el islam a ver que tal les va y después yo auguro pues para las personas no solo con el tema de del LGTBI ¿no? sino con otras muchas cosas auguro una auténtica catarata de nuevos mártires que vendrán a enriquecer de nuevo pues a toda la cristiandad en todo el orbe mundial ¿no? o sea que o sea que o sea si si hay algo que caracteriza una actitud sincera de un cristiano que se aprecie de serlo es abrazar la verdad la verdad en todos sus aspectos ¿no? y la verdad evangélica y la verdad de la vida de los hombres hay que entender la vida del hombre para hacerla buena pero bueno y es que es el colmo o sea que lógicamente las personas es que claro lo que pasa en la coa los homosexuales no tienen nada la mayoría de los homosexuales no tienen nada que ver con nada de esto estos son lobbies de presión que es de cuatro listos que se han organizado y dicen que representan a todos y lo que quieren es imponer una dictadura del pensamiento único porque la mayoría de la gente homosexual son gente que creen en la libertad que no se meten en la vida de nadie y que quieren vivir tranquilos pagando sus impuestos y viviendo su vida pero hay cuatro borregos que quieren eso imponer por la fuerza la dictadura la dictadura y el pensamiento único sobre todo a costa de que todos los demás pensemos exactamente igual que yo las tentaciones dictatoriales del nuevo orden globalista vengan de la ONU o vengan de donde vengan son permanentes te obligan a tienes que dormir con zutano o con zutana tienes que comer esto o aquello tienes que dejar de tener propiedad privada vas a hacer lo que yo te diga porque tú eres tonto tú no vales nada eres un borrego tú paga impuestos y consume la mercancía escacharrada que te va a vender o sea convertirnos a todos en presos del consumismo del hedonismo de la pornografía de la toxicomanía no he visto a un solo político don Jesús en toda esta campaña hacer un mero comentario sobre el narcotráfico nada y es posiblemente posiblemente el mayor problema de salud pública que tenemos en España en este momento la salud mental y las toxicomanías ha habido el año pasado más de 4.000 suicidios en España de gente de todas las edades o sea que es que es un problema la salud mental y mucho tiene que ver con vamos a continuar porque mire esto se lo voy a decir me lo ha mandado mi amigo Claudio una foto del ministro Iceta ahí la tenemos y ahí vemos el comentario que hay que hacer o sea ejemplo de no ser fascista dice Miguel Iceta quien quitó los toros en Cataluña y se va a Pamplona a San Fermín no os creéis ya nada estos tíos o sea quiere decir que esta gente elimina a los toros de Cataluña pero luego se van a otras regiones a disfrutar de los toros ahí tenemos la aceituna rellena vestido de blanco con su pañuelito es que hay que tener cara dura pero mientras toda esta gente nos deja dolores de cabeza dolores de cabeza muy parecidos a las resacas que tenemos muchas veces cuando salimos y tomamos una copa de más y la noche se hace muy larga pues siempre hay un antídoto para todo esto para Iceta y todo su pateulea pues el día 23 es el antídoto en la votación y echarle fuera pero para esas resacas que vamos a tener todos después de celebrar las elecciones y pues lo tenemos stat de tos que es el remedio amigos el remedio para no tener nunca más resaca si se toma una coma además resucite como el ave cenis vuelva a volar al día siguiente tomando stat de tos y olvídese de haber salido por la noche y donde lo encontramos lo encontramos en naturehouse.es la tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla 918331335 está de tos y déjese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno que nos va a hablar de los últimos datos del voto por correo y atención atención vean esta noticia que le voy a leer porque es una noticia muy impactante dice que el gobierno intentó cambiar el recuento de voto por correo y la junta lo frenó ¿por qué? dijo Sánchez y le dijeron porque es ilegal todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus a naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótelo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 y vamos a tratar